Esta es una historia de la vida real Para ti mi niña, Criseides María, siempre te amaré Escuché la historia que a mí me pasó No quería una niña, yo quería un varón Pero era tan bella quien se me metió En los sentimientos desde que nació La poní en mi pecho para dormir los dos Me cambió la vida y me dio una razón De tener conciencia para ser mejor Y ser un buen padre para darle amor Pero no hubo tiempo porque se marchó Era un angelito que se le escapó A mi Dios del cielo y me la reclamó Mi niña se internó en un quirófano Respóndame doctor, que se pondrá mejor Pero él me contestó, su hija está con Dios Le reclamé a la vida que me la arrebató Le reclamé al doctor, le reclamé a mi Dios A cambio de su vida llévame a mí mejor Ella es una inocente, el pecador soy yo Aborrecí la vida y reproché a mi Dios A cambio de mi hija llévame a mí mejor Ella es una inocente, el pecador soy yo Perdónense en mi boca Sería una maldición Perdóneme doctor, perdóname señor Entiendan mi dolor Me duele el corazón Mi niña está con Dios Y donde quiera que estés Te llevaré siempre, siempre en mi corazón Ah, mi niña 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 Cuando miro al cielo